Continuamos con más información. Vivienda que colapsó hace unos años generó la ruina de la casa vecina y actualmente genera problemas de inseguridad e infraestructura a las demás casas. A tan solo una cuadra del parque principal están las ruinas de la vivienda que sigue ocasionando problemas a los vecinos, en la calle 6 con carrera 8 esquina del centro de convivencia. Por ejemplo, el hogar de María presentado al templo es hoy una de las propiedades más afectadas. Nos ha afectado bastante. Puede ver que ya la casa que estaba en ruinas ha jalado esta donde estamos en este momento y esta está afectando la nuestra de dos maneras muy duras. La primera es que esta casa se ha vuelto una casa donde viven personas de calle, consumidores, y hace que ellos estén rompiendo las paredes que colindan con nosotros. Y también la parte del techo, porque se suben y están rompiendo el techo, tanto intentando meterse a nuestra casa como para trasladarse a donde los vecinos a hurtar. Y la otra es que la tapia, como ellos están rompiendo la tapia, entonces está cayendo agua y eso va afectando nuestra casa. Entonces realmente es una situación muy complicada, muy difícil para nosotras, porque tenemos a nuestro cargo 27 menores de edad, ¿cierto? Que sabemos que prima el bien de los niños. Por ejemplo, viviendas o propiedades de la calle 6 han sufrido hurtos, ya que los delincuentes ingresan por la casa en ruinas y cometen los actos en las noches, generando intranquilidad a toda la manzana. Miremos todo este perjuicio que tiene nuestro hogar María presentada al templo en este momento, cómo afecta a nuestras niñas. Muchas de ellas, las más grandecitas, ya casi ni duermen, porque sentimos esos ruidos cuando están golpeando las tapias. Inmediatamente llamamos a la policía y es de resaltar que son muy prestos. Ellos inmediatamente pues llegan, ellos caminan pues por esta casa, entran a la nuestra, están muy pendientes. Pero de todas maneras necesitamos más, necesitamos más soluciones, necesitamos más soluciones, porque de verdad no solo nos afecta a nosotras como religiosas, sino también a todas las menores que tenemos a nuestro cargo, sus padres de familia, porque traen las niñas para que estén protegidas en el hogar. Y pues en este momento, cuál es la protección que les podemos brindar, cierto, cuando no solamente la parte de la infraestructura se está afectando, sino también la parte de la seguridad y de la privacidad. Entonces, es un llamado que le hacemos a todos los entes del municipio e incluso del departamento, cómo podemos dar soluciones a esto, porque de verdad es algo que nos está perjudicando. Y como lo decía al inicio, no solo a nosotros, sino también a todos los vecinos. A razón de los constantes perjuicios, los habitantes de La Manzana solicitaron reunión con el señor alcalde, para que éste brindara soluciones prontas a la grave situación. Nosotros vamos a proceder con el cerramiento de esa propiedad, estamos también avanzando con la completa demolición de la propiedad que le correspondería al propietario, pero que por supuesto, para solucionar esta problemática, el municipio va a ser, esperamos que próximamente, este derribamiento de esa propiedad, pero mientras tanto, un cerramiento que solucione definitivamente esos problemas que se presentan a esta comunidad. Esta vivienda le corresponde derrumbar al mismo propietario que la dejó acabar. Aquí nosotros tenemos una problemática grave, que mucha gente deja destruir esas viviendas, y es responsabilidad del mismo propietario arreglar y mantener esas propiedades. Entonces, vamos a ser muy estrictos en el municipio con eso. Nosotros estamos esperando y haciendo todos los trámites para que el propietario cumpliera con su deber, pero en vista de eso, nosotros vamos a proceder como municipio y obviamente a repetir o a cobrarle todos los costos en los que incurramos a este propietario y este bien. El muro va a ser en los próximos días, que se va a levantar un muro para proteger a los otros vecinos, y el tema del derribamiento, esperamos que también próximamente, en unos dos meses, esperemos que esa casa esté completamente derribada. La anterior información fue obtenida el pasado viernes 7 de junio por las diferentes fuentes. Ya para el sábado 8 de junio, se realizaron trabajos en el predio en ruinas.